Por la que me decía mi mamá, pórtate bien, no te dé pena nada, no seas poquita cosa, no seas poquita cosa. El señor Bartlett era secretario de Gobernación, entonces un día nos llamó y dice, quiero decirles a ustedes que por unos cuantos meses estarán suspendidos por falta de respeto al gobierno. Ernesto, miren, ¿cómo le digo yo a Ernesto? Bueno, pues Ernesto, el señor Cedillo, estaba en el otro saloncito tratándose de ponerse la banda presidencial, no podía, se le zafaba de ver un cordón de al otro, no podía. Entonces yo me acerqué y le digo, ¿te ayudo? Por favor, Héctor. Y de repente llegó un general y dice, señor, haga favor de retirarse de ahí, inmediatamente. Y le dice, Cedillo, son mis cuates, es mi cuate. Qué hermosa sonrisa tiene, ¿eh? Qué hermosa sonrisa tiene usted, ¿eh? Me quieres. Qué bueno que está con nosotros, esto es Conversaciones y comenzamos. Conversaciones con David Estrada Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada Me da mucho gusto darle la bienvenida, qué bueno que está con nosotros aquí en Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y hoy estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos por el invitado que en esta ocasión nos acompaña por las siguientes dos horas en las que vamos a hablar de toda su vasta trayectoria. ¿Dos horas? Dos horas. ¡Qué barbaridad! Se me adelantó mi invitado en esta ocasión. No, no digas, pero dos horas es mucho. ¿Hay alguna pequeña feria por ahí o qué? No, nada, es de cachucha todo, ¿no? Todo de cachucha. ¡Oh, ándale, pues! Vamos a cotorrear entonces, como no, adelante. Bueno, pues aquí está nuestro invitado de esta ocasión. Me da mucho gusto dar la bienvenida. Yo le tenía preparada toda una presentación a don Héctor Lechuga. Estaba viendo yo... ¡Hectorino Lechugola! ¿Dónde está? Este es... Ah, ¿cómo estás? Déjame presentarme tantito. Claro, por favor. Héctorino Lechugola, marqués de bolsas vacías. Porque tenemos las bolsas vacías. Nada más que yo le puse bolsas vacías para que rime. Pero, no sé... ¡Qué rico la tele! ¿Me permites cantarle una cantita a la tele? Claro. Le voy a hacer la tele, la tele, la televisión. ¡Me encanta, fascina, me gusta la tele, la televisión! Bonita, bonita canción, ¿verdad, la tele? Claro que sí. Porque, oye... Perdóname que... No, por favor. Encime yo el tantito de tu diálogo. Pero es que yo nací en la tele. Y cuando yo nací en la tele, pues era increíblemente difícil. No sé. El Televicentro estaba construido para hacer una parte de Radiópolis. Radiópolis se llamaba. Y estaba construido para eso. Entonces, pero Don Emilio Azcárraga, que era un lobo. Lobo de los negocios. Lobo de la XW. Uy, imagínate nada más lo que había creado, porque era un diablo Don Emilio Azcárraga. El grande, el Vidaurreta. Ah, el Vidaurreta, el papá de Emilio, claro. El papá del tigre. Porque el tigre era tremendo, viejito. El tigre sí te los ponía a todos a temblar. Bueno, pues adelante, ahora dime más cosas. Pues yo lo que quería decir de su presentación, pues precisamente en este Diccionario de México, pues aquí viene su biografía. Aquí viene usted y comentábamos. No, no, háblame de tú, háblame de tú, pero yo creo. No puedo, ¿eh? No puedo. No puede. Por todo el respeto que le tengo, no puedo. No, no, hombre. Ojalá que me respetaran mis monstruos de la Laguna Negra, que son mis hijos. Aprendan, mugrosos estos. No, don Héctor, pues yo por el enorme respeto que le tengo por esta trayectoria que usted tiene y de la que vamos a conversar en este programa. Gracias, David. Le externo yo mi respeto, mi agradecimiento de que haya aceptado venir con nosotros y vamos a platicar. Mire, yo digo que las creo por, ya ya por aquí. Bueno, pues vas a platicar, platícame. Me sorprende mucho lo del diccionario. Yo nunca pensé que fuera yo a pertenecer a un diccionario, estar en mi nombre en un diccionario, pero qué orgullo. Muchas gracias a los editores y muchas gracias por enterarme hasta ahorita. Y yo se lo dije, yo se lo dije cuando le hice la invitación, cuando por medio de nuestro querido y estimado amigo, que también está aquí con nosotros, aquí me da mucho gusto saludar a don Paco Rabel y vamos a platicar lo que está haciendo usted aquí. Oye, me sorprendió mucho haber conocido personalmente a Paco Rabel, platicando, platicando ahorita en el medio del eco, ahorita que llegaba. Increíble el tipo este, increíble, con una agilidad tremenda, con una sutileza, con un trabajo, una tenacidad. Es un hombre que debe ser triunfador, es triunfador, absolutamente, pero que no lo desperdicie, tienen un talentazo, debe participar constantemente en un programa porque tiene talento histriónico, tiene una facilidad tremenda. Claro, claro que sí. Y yo le decía que cuando le hice la invitación, gracias a que don Paco nos ha puesto en contacto y fue nuestro conducto para poder llegar a usted. Muchas gracias. Yo se lo dije y es la verdad, usted es un pilar del espectáculo en México y un pilar de la televisión en México, eso es una realidad. Pues me da mucha pena no estar en el aire porque yo he vivido siempre de la televisión y pues hemos hecho nuestra carrera ahí y ahora pues no sé, ya ves con las aspirinas de cambio te enfrían y no sabes ni por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el otro, el del 13? ¿Salinas Pliego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces pues que nos den chance, todavía estamos vividos y coleando. Pero está ahorita en el aire, está en el aire y sabe que... Eso, por eso te digo que me encanta la tele. Y sabe que, precisamente para invitar a nuestro auditorio que se comunique con nosotros, que tengamos esta retroalimentación con ustedes, que usted se comunique con nuestro invitado, estamos en vivo aquí en Canal 14, si es domingo cuando lo está viendo, si es la retransmisión del martes en la noche, bueno, pues no va a ser posible, llámenos 800-7100, le repito el teléfono, 800-7100, si usted quiere hablar, conversar, platicar, preguntar, lo que quiera con nuestro invitado, don Héctor Lechuga, don Héctor... No, quítame el don Héctor. No, 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 yo le dije... Héctorino, Héctorino Lechugola. Don Héctorino, déjeme decirlo. No te lo olvides que vas a ver cómo te va, ¿eh? No, Héctor, y fíjese que usted ha hecho más relajada nuestra entrada, nuestra presentación, se lo agradezco, pues por algo usted tiene todas esas enormes tablas. No, mi querido David, simplemente pues la confianza que das tú en tu diálogo, eso hace que pues fluyan las tonterías, las pentontadas. Veracruzano, Veracruzano, ¿usted dónde nació? Me comentaba antes de iniciar el programa del hermoso lugar donde usted nació. Mira, Cuatepec, Veracruz, es a unos cinco o diez minutos de Jalapa, de la bella Jalapa. Entonces, este, mi papá trabajaba en Jalapa y nosotros vivíamos en Cuatepec. Entonces, hay una bronca que hubo en una fábrica de hilaos y testigos en San Bruno. Él tuvo la muerte, lo asesinaron, desgraciado, maldito. Bueno, pues, una bala, no sé, y a la hora de la hora, pues mi mamá se quedó viuda. Tuvimos que luchar. ¿A qué edad? ¿Usted qué edad tenía? Muy chiquito, muy chiquito. Cuando yo me enteré todavía, no sabía yo que mi papá había muerto, pero me di cuenta de que lloraban mis hermanas, mis hermanos, Licha, Lilia, Alicia, y mi hermano César Lechuga, el doctor Lechuga, que fue muy chipocles en el Seguro Social. Sí, sí, sí. Era chipocles en el Seguro Social. Y mi mamá luchó, pero tremendamente, era el ejemplo más hermoso que teníamos, porque era cuatachona de Manuel Ávila Camacho, ¿te acuerdas? Claro, el general Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero. El presidente caballero, ya ves, no hablaba, nomás era papadona. Entonces, era cuate de mi mamá, de su pueblo allá en Tezitlán, en Teteles. Entonces, mi mamá le mandó una carta, y emigramos a México, ya llegamos a México, y ahí empezó parte de una vida nueva para mí. Mis hermanos se fueron a estudiar, César se metió a la escuela de medicina, se recibió de médico, otra hermana mía se recibió de maestra, etcétera, etcétera. Pero Héctorino Lechugola empezó a conocer México. México, México, Mexicalpan, me gustaba mucho, porque imagínate nada más. Yo me ponía mis patines y llegaba, vivíamos en Doctor Vertis 201, en la coluna de los dos peores. Y ya para salir, me ponía yo mis patines y llegaba yo tantito a la avenida Cuauhtémoc, y me regresaba porque me daba miedo, luego para el otro lado. Y así hasta que me empecé a introducir ya, hasta Bucareni, ya más lejos, más lejos. Y ya, pues ahí empecé a ver una antenota grandotota que era Televisento. Televisento, y ahí dije, ¿qué será esto? Chapultepec 28. Chapultepec 28. Y ahí ya empezó ella, y dije, yo quisiera ver qué irán a hacer. Preguntaba yo, ¿qué van a hacer aquí? Pues Radio Poli, hice una cosa, y por ahí. Y después ya conocí yo a un caricaturista que influyó mucho en mi carrera, en mi trabajo, que se llamó Abel Quesada. Abel Quesada, cómo no. No, el de don Gastón Billetes. Gastón Billetes, era un tipo que me llamó mucho la atención y me le pegué como si fuera. Yo le digo, déjame hacer su canchanchan. Y ya, de ahí de canchanchan. Y luego ya, él me llevó a hacer el Rayo Veloz a la televisión. ¿Fue su primera incursión? No, no, la primera incursión fue en Televisentro. En Televisentro fue un programa, modas y modales. Modas y modales. ¿Qué hacía ahí? Era yo, pues creo que era un matrimonio. Norma Guales, viuda de Berardo Camacho, un publicista muy chico-cludo. Y todavía no se casaba Norma Guales con él. Entonces, ella era escritora. Y pues enseñamos algo de modas, de modales. Una cosa, y fue el primer programa que se hizo en estudio. Nadie sabía nada de televisión. Nadie, todos se adornaban. Pero todos, Luis de Llano que estaba nerviosísimo. El papá, Luis de Llano Palmer. El Palmer, sí, Palmer. Don Luis, un saludo desde aquí, mi querido Don Luis. Increíble, Don Luis. Él fue el que nos... Roberto Kenny, no sabía ni prender una cámara. Pero el ingeniero, imagínate. Bueno, pues así era el rollo. Pero todos aprendimos ahí. Don Héctor, ¿dónde nace su inquietud? ¿En qué momento usted dice, me gustaría dedicarme a esto? Porque usted viene de provincia, llega al Distrito Federal, que era otro, no es el que ahora nosotros conocemos. Era otra ciudad. ¿En qué momento usted dice, me gustaría dedicarme a esto? ¿Fue algo que salió de algo pensado o algo circunstancial? Pues yo creo que fue circunstancial. No sé, por circunstancial sí, por Abel Quesada. Porque Abel Quesada escribía modas y modales. Entonces, yo llegué ahí de Calchanchan con Abel Quesada y hacíamos los libretos en el... En el... Eso que hacían en papel así. Y hacían los libretos y los repartían. Entonces, dice, usted va a salir de Santa Claus. Y ya solito, solito fue floreciendo algo que yo traía guardado, ¿no? ¿En qué momento usted se da cuenta que es gracioso? Porque me imagino que hay un momento en el que se da cuenta, ah, bueno, pues tengo la facilidad para hacer reír a las personas. No, nunca, nunca me he sentido gracioso. Nunca, nunca me he sentido responsable, sí. Pero que yo me sienta gracioso y que quieras hacerte el chistoso, no, 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 no lo creo, no. Pero hace reír. Pero hace reír. Bueno, pues había un... Empezaron la lucha libre en México, en el Estudio A, en Televisento. Entonces, me dice Abel Quesada, ¿no quiere usted hacer un pequeño comercialito? De la cerveza, lo que usted quiera en la cerveza. Y yo, sí, entonces me tomaba yo, no hablaba yo, nada más, pura seña, el que hablaba era Carlos Albert. Dice, aquí tenemos a nuestro amigo, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué nos va a hacer ahora? Ah, va a tomar, sí, ¿qué va a tomar? Una cerveza porque yo no sabía hablar nada, nada. Entonces, ya, ahorita regresamos y se iba a dar una lucha libre. Entonces, así, así empezó. Entonces, ya, cada ocho días era esa la rutina. Entonces, un día, dice, hay una cosa que usted va a llevar serenata, me decía Abel Quesada. Va usted a llevar serenata, va usted a platicar con Albert, desde allá. Y le echan una cubeta de agua. Entonces, dije, perfecto, me cao, todo. Fui, pues, preparé mi sed, mi cubeta de agua abajo, pero no me di cuenta que la puse abajo de un registro de luz. Entonces, hubo un contacto con la hora de vaciar el agua. Un corto, ¿ah? Un corto, creo. Imagínate que a la hora de estar en el aire, cayó el agua, yo sentía que me lo... ¡Ay, sí, sí! ¡Te lo juro! ¡Ay, sí! ¡Uy! Unas caras, unos visajes, me aplauden todo el fondo y me dice, este, dueño de la cerveza de poder. Digo, uno de los ejecutivos, perfecto, qué bien, qué bien lo tomó usted. Y la cerveza se le caía. No, no, increíble. Todo este contratado ya para... Y ahí empezó, ahí empezó, empezó. ¿Por un accidente? Un accidente, una cosa de... Pero era, era, cualquiera hace mímica en la silla eléctrica. Este, don Héctor, yo quiero preguntarle. Ahorita me comentaba de Abel Quesada. Usted también ha trabajado con otros tantos guionistas, Marco Antonio Flota y tantos más. ¿Qué tan importante para una persona que se dedica al espectáculo, que intenta, quiere, no sé cómo decirlo, que pretende sacar la risa a las personas, un buen libretista? Mira, David, yo creo que es la base de todo, el libreto, el libreto. Y si es el libretista, es talentoso, pues ya lo hiciste. El ejemplo de Marco Antonio Flota en lo que está haciendo Paco Rabel ahora en el Corral. Es increíble, porque cotorreamos a todos los grillos, en fin, con la época de los diablos, de lo que, creo que fuiste tú anoche. La pastorela, claro. La pastorela. Bueno, pues eso es el guionista, vas de gane, vas de gane porque pues vas muy seguro con el guión. Digamos que es la mancuerna perfecta, guionista y el comediante. Yo, así es, siempre ha sido así. Pues es el argumento, el argumento es el que forma a los James Bond, a Shakespeare, si no hubiera existido, pues no hubiera habido Hamlet y esas cosas. Entonces, es imprescindible. ¿Usted en alguna ocasión pretendió dedicarse a… No, dime tú, por favor. Don Héctor, ya le dije, don Héctorín, si quiere. Sí, Héctorino. Héctorino, pero le hablo de usted, por el respeto le vuelvo a decir, discúlpeme, no puedo, no puedo. No, hombre, por favor. Don Héctor, en algún momento usted pretendió llevar una carrera seria, me refiero, como actor de carácter. Pues he hecho, he hecho cositas de carácter, pero, pues, se rompen a las primeras de cambio, se rompen. Hice una cosa que llamó la mujer de seis litros, con Gustavo Alatriz, en paz descanse, un hombre de billete grande, que estaba casado con Silvia Pilar. Claro, pues acaba de fallecer este año. Acaba de fallecer, Gustavo Alatriz. El productor de Viridiana. El productor de Viridiana, ándale. Hicimos dos o las mujeres de seis litros. Y era una procesión que tenía que llegar a la iglesia y entrar a la iglesia desnudo, completamente desnudo. Entonces, era lo que yo le ofrecía al creador por un milagro que me había hecho. Y a la hora de, pues, era una procesión grande y me metía yo corriendo rumbo a la iglesia, pero desnudo. Corte, otra vez. No, por favor. Y yo, pero, me ponía yo aquí en mi free flow, tela adhesiva. ¿En su qué? En mi free flow. Ah. Ya sabes cuál es el free flow. Claro, claro. Sí, bueno, yo lo estoy viendo porque lo ha señalado, ¿no? Bueno, entonces. Tapando, tapando ciertas partes. Tapando mi free flow. Entonces, pero el rollo era que me lo ponían con más, que no, con tela adhesiva. Y para quitarlo era un dolor tremendo después de terminar la parte de las escenas. Me imagino. Imagínate, con tela adhesiva. Ah, uh, bravo. Y todo era por entrar a la iglesia desnudo porque era lo único que tenía yo de brindarle al creador. Claro. Por una manda que yo había hecho. Bien. Este, don Héctor, yo quiero invitar a nuestra, a las personas del auditorio que nos está viendo que se comunique con nosotros y estamos recibiendo las primeras llamadas 800-7100, 800-7100. Parece el teléfono de James Bond, ¿no? Sí, y mire, y tengo que decir 800 porque si digo 800 van a pensar que es 871. Entonces, 800-7100, el teléfono de James Bond, vamos a decir, de don Héctorín. El de don Héctorín a la hechuga. Don Héctor, ¿en qué momento se cruza en su camino el loco Valdés, Alejandro Suárez, y surge esta ensalada de locos? Ya, bueno, mira, nosotros tenemos un programa con un compañero que se llamó Sergio Núñez Falcón. Era muy pesado, era cómico, pero era muy pesado. Pero el duque del bueno voy, lo traían cargando para que entrara a escena. ¿Pesado en qué sentido? ¿Físicamente o pesado de...? No, pesado de... ¿Insoportable? De Farsantón, Sergio Núñez Falcón. Entonces, ese era el duque del bueno voy. Lo entraba cargando un mayordomo para entrar a escena. Imagínense, no sé, era pesado. En paz descansa, ya murió. Pero entonces, en ese tiempo, pues jugábamos, yo jugaba fútbol americano con un equipo que se llamó el Huachachara. Luego el Parse. Y ahí conocí a Manuel Valdés. Pero yo estaba trabajando en la tele. Entonces lo veía yo con una forma muy chistosa de actuar. Hermano de Germán Valdés, porque tenía el mismo corte de Germán Valdés. De la familia Valdés, el ratón Valdés, el loco Valdés. Don Ramón Valdés. Don Ramón Valdés. Todos eran norteños, así hablaban y hablaban así medio pachujones, ¿no? Entonces le dije yo a loco, oye, ¿y dónde trabajas tú? Y yo, pues trabajo en el Follis Berger. Un teatro que era... Ah, perdón. Un teatro que era muy famoso allá en México por Santa María, en el Follis. Entonces, era boy de los bailarines que cargan. Ciertamente, él inició como bailarín. Entonces, se me dio un poco, me caía muy bien. Le digo, ¿por qué no trabajas conmigo en la tele? Y yo, mira, sí tenemos un programa que se llama Variedad de Mediodía. Entonces, podemos hacer... ¿Sabes quién era el maestro de ceremonia? ¿Quién llevaba el conductor? Era el Cesarelli. ¿Te acuerdas del Cesarelli? Sí, 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 claro. El argentino. Argentino. Cantaba. Argentino veracruzano, ¿eh? Porque era cantante de tangos. Y él era el conductor. Entonces, por circunstancias, los cubanos acaban de llegar a la tele. Eran los... Fíjate qué chistoso que la tele nace en Cuba. La tele mexicana, los primeros productores que hubo de importancia eran cubanos. Y son los que trajeron muchas ideas para hacer el palo encebado. ¿Se acuerda con Luis Manuel Pelayo? Sube Pelayo, sube Pelayo, entonces ahí nace el... Los cubanos trajeron toda esa programación. ¿De dónde íbamos? Me estaba platicando de Variedad desde el mediodía. Ah, Variedad desde el mediodía. Cuando invitó a Loco Valdés. Y ya Manuel, el Cesarelli se fue y dijo, no quiero saber nada, yo soy cantante de tango. Y ya sabes cómo son los artistas. Entonces, ¿quién le hace el conductor? Digo, pues, que lo haga Manuel. Entonces, Manuel Valdés dice, no, pero yo no tenía ropa. Bueno, lo estoy diciendo aquí porque no tiene nada mal. Entonces, le aquí le damos un traje de smoking, un traje de apache, un traje de... De diferente todos los días, porque era de cinco días a la semana. Y así ya no tenía problema de vestuario. Ah, mire. Ya que es listo. Bueno, todos nos unimos en eso. Y así empezó hasta la escurrida. Empezamos a tener patrocinador. Nos patrocinó Alejo Peralta, que hacía productos de... Y nosotros salíamos a venderlos directamente. Si usted quiere conocernos, nosotros personalmente vamos y le entregamos su insectiusa. Para matar insectos. Y así... ¿Así se llamaba? Así se llamaba el producto. Era un... Para matar boscos y eso. Y ahí va. Y ahí va. Y le llamaba mucho la atención y veníamos así porque personalmente íbamos el loco y yo a entregar el producto. Le digo que era otro México. En ese tiempo se podía, ¿no? Sí, se podía en las calles, te abría la puerta, tocaba, hoy toca la puerta y dices, no está la señora, está con trangas y aquí esta casa está protegida por la señal fulana. No se puede, no se puede actualmente México. No sé qué le falta, la seguridad es tremenda, es que hemos crecido mucho. Estamos hablando que ese programa en 1955, hace 51 años. Uf, paso, vencha. Oye, te habla el flow manager. ¿Nos vamos a un corte comercial? Me están pidiendo un corte comercial, ¿le parece? Si nos vamos... Inventado, que es tu programa. Vamos a ir a un corte comercial, yo lo invito a que nos llame al teléfono que ahorita ya perdí. 8-0-0-8-0-0-7-1-0-0, 8-0-0-7-1-0-0. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando, conversando, pero muy a gusto, con don Héctor, don Héctorín Lechuga. Muchas gracias. Estamos de regreso, conversando, platicando, muy a gusto, con don Héctor Lechuga. 8-0-0-7-1-0-0. Don Héctor, estamos hablando de los inicios de la televisión. Entiendo, David, ahorita se acercó Héctor, mi hijo, y me dice, papá, tú nunca has platicado todo eso. ¿Por qué? Es la primera vez que te oigo decir, esto y esto otro. Pues no sé, ya... Conversación. Muchas gracias. No, 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 pues, yo le voy a decir, pues, le agradezco, es un cumplido enorme para mí que venga de usted, pero tengo que aprovechar una personalidad como usted, tengo que aprovechar esta oportunidad. No, que chúpale pichón, su famosa frase, ¿no? Bueno, pues... ¿Dónde salió? ¿De dónde nace esa frase? No sé, es chúpale pichón, es una cosa espontánea mía. ¿Qué quiere decir? Pues chúpale pichón, es una expresión de alegría, de admiración, de incredibilidad, de muchas cosas se adapta... Imagínate, hasta el diccionario me estoy haciendo el vocabulario, me estoy metiendo. Pues es un vocabulario popular, porque se ha convertido en popular. El cotorreo, el cotorreo también... Válgase la humildad, pero yo también lo puse cotorreando la noticia, cotorreando el otro, cotorreando... Y todo el mundo me estás cotorreando, y se volvió un vocablo natural. Cantinflear, cotorrear, casi por lo mismo por ahí va. Más o menos, sí. O sea, me refiero a cantinflear, fue una palabra que inventó cantinflas y entró al diccionario. Y cotorrear es una palabra que sin duda está totalmente... Registrada en el vocabulario de cualquier mexicano. Que cualquier persona que habla de un cotorreo lo liga... No, estás cotorreando. Héctor Lechuga. Estás llevando ventaja. Más o menos ese es el tono que tiene. No me cotorrees, ¿eh? Y pues ahí entra todo eso. ¿En qué momento? ¿Y por qué Héctor Lechuga? O sea, ¿es su nombre original? ¿Usted escogió nada más este nombre? ¿Por qué? O sea, ¿es su nombre? ¿Cuál es su nombre completo? Héctor Lechuga Rojas. Rojas, Rojas. ¿Usted no tiene un nombre artístico, sino fue su mismo nombre? Mi mismo nombre, sí. No, no, no. No tengo. Lechuga. Lechuguita, lechugón, canastillas de algodón. El que se desvalga. Tres piquetes en el corazón. Eso me lo inventó el loco. ¿Sí? El loco era el que me habla así cada vez que... El chuguita, lechugón, canastillas de algodón. El que se desvalga tres piquetes en el corazón. Ay, yo, 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 yo. Está loco el loco. Está loco el loco. Está loco el loco. Fíjese que... Título para estar loco el loco. Sí, ¿verdad? Este, a mí, a mí me ocurrió, ya tuvimos oportunidad de entrevistarlo a él, pero... Ah, sí, lo entrevistaste al loco. Ah, ya lo entrevistamos, pero él es un loco de tiempo completo. De tiempo completo, sí, sí, es de tiempo completo. Nos subimos a comer y no se, y en ningún momento dejó de estar loco, ¿no? Sí, es otro tipo de comicidad, con mucha licencia. Tiene mucha licencia para decir muchas cosas. Don Héctor, amigos, amigos en este medio, ¿se pueden tener amigos? ¿Se pueden tener amigos lejos de alguna, digamos, de envidia, de algún celo profesional? Somos muy, 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 ¿cómo te diré? Muy sentimentales, ¿no? Digo, yo, y me he dado cuenta que muchos, como Paco, que también es un actor muy bueno, yo creo que somos muy sensibles, muy sensibles en cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosita que le pasa a algún compañero, a alguna gente, y ya tú has visto cómo ahora se han juntado grandes fortunas para hacer los teletones, gracias a esa sensibilidad que dan los actores, las cantantes, el conductor, etcétera, etcétera, pero esa sensibilidad es muy especial de los actores. ¿Usted considera que la comicidad, la comedia, se ha vuelto una mercancía, ha perdido su esencia? Claro, sí. ¿Por qué? Pues muchas veces los productores te lo piden, lo exigen, y te enredan con una cosa que no te pertenece a ti como es la marca del producto. Entonces, desde el principio, como te decía yo, de la cerveza Corona, te enredan y, oh, qué rico, pero salías bien chachalaco, con dosis ya. Chachalaco, también otra palabra, pues yo creo que es mía. Salías bien chachalaco después de los comerciales, pero ahí estás, ya. Ahora se recurre mucho al doble sentido, se recurre mucho hasta las malas palabras, cosa que no tenían ustedes, ustedes hacían reír. Sí, no había el albur. No había el albur. El albur, sí. No había y ni se permitía parte. Exactamente, no se podía tomar en vivo en la tele. Ahora se echaron unos tragotes. No, hombre, sí. Mira, ya hay muchas llamadas. Tenemos algunas más, pero yo ahorita las leo. Ahorita se las leo. Pero usted me comentaba si se ha vuelto la comicidad, se ha vuelto una mercancía. ¿Usted cómo ve a los comediantes de ahora? ¿Cómo ve la comicidad que se hace ahora, las nuevas generaciones? No podía yo tocarlo eso porque... ¿Por qué no? Si usted es el maestro de ellos. No, 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 déjame de explicarte. Yo no podía convertirme en un crítico de ellos. Máquive en el auditorio y todo eso. Yo respeto mucho su trabajo, me gusta mucho su forma de unos que actúan o de otros. Y un punto de vista con Tulupa, que besó a un comediante, pero a decirlo en el público, no, no. No quisiera dar su opinión. No, no, no. Voy a leer algunas llamadas, ¿le parece? Encantado, cómo no. Pedro Pérez, felicita al programa por tener a uno de los mejores, si no es que el mejor cómico que tenemos en México en estos tiempos. Saludos, le envía, don Pedro Pérez. También Antonio Morales. Mira el estandito, nada más. Claro, claro, por favor. Muchas gracias, ¿cómo se llama, señorita? Don Pedro Pérez. Don Pedro, muchas gracias. Casi, casi, le juro que estoy a punto de lacrimeo, no de Sara García de Inhala, pero le agradezco mucho su llamada y siento muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Se emocionó. Te lo juro, mira. Y eso, don Héctor, o sea, hablábamos hace rato de la sensibilidad, de la sensibilidad de los artistas. ¿Por qué lo emociona, don Héctor? ¿Dónde? ¿Por qué lo emociona esto? Es un reconocimiento real, yo se lo dije, es usted un pilar del entretenimiento. No, 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 no es cuento ni nada, pero, no sé, me emociona, me siento muy orgulloso, y vuelvo nuevamente a mi sencillez, que no la puedo perder nunca, y le pido yo al creador que no pase esta transformación. Pues me conmueve también usted a mí, pero es la primera llamada de muchas que tenemos, don Héctor. No, 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 por favor, esté en su casa. Antonio Morales Arúa, felicita al programa, estoy encantado, dice, viendo y escuchando a don Héctor Lechuga, el mejor cómico, mire, el mejor cómico de la televisión. Es un placer tenerlo en Querétaro, bienvenido a esta, su casa. Muchas gracias, muy amable, pero no, no, no me vuelen, por favor, no me vuelen, no me voy a volar. Mira, pero qué cáscaro estoña, qué barbaridad, Dios mío, de mi vida. Bueno, pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estas bolsas que tiene, como las del Paco Margesto, que así le decía el loco, viejo bolsa, pero por sus bolsas de ojo que tenía, qué hermoso el Paco Margesto. Oiga, y le voy a decir algo, y esto es un cumplido, y no me lo tomé a mal, y ni tampoco se me vaya a volar, qué hermosa sonrisa tiene, qué hermosa sonrisa tiene usted. ¿Qué me quieres? Luis Antonio Castañeda, saludos al señor Lechuga. Muchas gracias, señor Castañeda. Patricia González, y pregunta, y vamos a dar esta información. Patricia González, ¿en dónde se va a presentar? Me encantaría estar en esa presentación que vaya a tener, mi admiración al señor Lechuga. Está usted aquí en Querétaro porque se está presentando, y se va a presentar en días siguientes, en el Corral de Comedios. Así es, tuve la gentileza de que Paco los invitara a su pastorela, y hacemos dos demonios que me llevé la sorpresa el día de ayer con un excelente compañero actor, y hicimos dos diablos, uno Luzbel y el otro, ¿cómo se llama Paco el otro? Luzifer. Luz y Fer, el de Luz y Fuerza, Luz y Fuerza, ya ves que la Luz y Fuerza ahora está escasa. Bueno, no lo digo por Calderón, sino simplemente por... Mira la política. Ya se está metiendo, ahorita vamos a tocar la política. Sí, me encanta la grilla, me encanta, me fascina la grilla, no puedo vivir si no digo nada de la grilla. No, el señor Calderón está luchando mucho por sacarnos con estos presidentes que hemos tenido, que han sido muy chafas, muchos, muchos. Cedillo, no, Cedillo era cuate, Cedillo. Cedillo les invitó a volar en su viaje, en su avión presidencial, la he conocido en la avión presidencial. Ah, sí, ajá. Muy rico, nos volvimos chachalaquitos un poquito en el vuelo. Ah, sí, ¿por qué? Cuénteme. Nos tomamos un traguito ahí de champaña y esas cosas. Y muy... pero todos los importantes, los chifocludos periodistas, venían atrás y nosotros veníamos en la cabina y el que se coló fue López Dori y dice, yo vengo a saludarlos, ¿cómo están ustedes? Y se coló López Dori. Bueno, ya es cuate, ¿no? Pero este... pero nosotros éramos invitados especiales del presidente. Te voy a platicar un detallazo, pero rico. Cuéntelo, por favor, cuéntelo, por favor. Bueno, resulta que nos invitó el cedillo a Palacio, donde tenía una ceremonia especialmente para el ejército. Eran todas las fuerzas del ejército en el Zócalo. Entonces, estaba la plaza llena de soldados y todo eso esperando. Y a la hora de la hora, pues, no llegaba el cedillo, Ernesto. ¡Ernesto! ¿Cómo le digo yo, Ernesto? Bueno, pues, Ernesto, el señor cedillo, no llegaba, estaba en el otro saloncito, tratándose de ponerse la banda presidencial. No podía, se le zafaba de ver un cordón de al otro, no podía. Entonces, yo me acerqué y le digo, ¿te ayudo? Y, por favor, Héctor. Y de repente llegó un general y dice, ¡Señor, haga favor de retirarse de ahí, inmediatamente! Y le dice ese cedillo, son mis cuates, es mi cuate. Me está ayudando a ponerme la banda. Entonces, imagínate qué hermosura. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Usted en alguna ocasión, ahorita que cuente este detalle, usted que ha sido un crítico de los personajes del poder, ¿en algún momento llegó a imaginar esa situación? No, nunca, y no lo creo todavía. Yo pienso que es un sueño, te lo juro. Ya no he visto yo al presidente Estevillo, pero los invitó a varias quieras con él. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era ya en el trato así? Muy hermoso, daba grasa, imagínate, era bolero, entonces, ¿cómo no va a ser hermoso? Nació del pueblo. Sí, sí, sí. Fue bolero, fue periodiquero también, fue goceador, claro. Y estamos hablando en serio y con todo respeto. Sí, Marco Antonio Flota hizo un libreto él, donde Chucho y yo estábamos dando bola a uno, a un cliente y yo a otro cliente. Y entonces decía, mira, ¿a quién le estoy dando bola? Al vero Chipocle. Y aquí tengo otro que puede ser también el vero Chipocle. Era una bota vaquera y era poxa. Ya que estamos hablando... Pero no, no se veía nada, nada más así. Nada más la bota. Nada más la bota y el otro dando... Ese era el diálogo de Marco Antonio Flota. Talentoso Marco Antonio Flota. Yo le voy a decir el nombre de un presidente y usted defínamelo, con esa comicidad que tiene, defínamelo con una palabra. A ver, hablábamos a hacer... A ver, Miguel Alemán. Miguel Alemán. El doble de Héctor Lechuga. ¿Por qué? Te lo juro. Yo estaba un día Miguelito y sus nietos ahí, y estaba grabando un programa en Televisentro, y estaban los niños ahí y le digo, oye, mi hijo, que yo me parezco a tu papá. Posiblemente ahora ya no tanto, pero en ese tiempo era la misma cara de Miguel Alemán. ¿Y la misma sonrisa? ¿No? Yo creo que sí. Y decía el niño, sí, cierto, mira, te parece a mi abuelo. Pues Miguel Alemán, el doble de Héctor Lechuga. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. Pues el rey del doblete. Le encantaba el dominó. Era un agente con mucha calma, con mucho tiempo. Era el suplente de Miguel Alemán. Entonces así no hubo problema. Lo llevó un sexenio despacito. Muy despacito. Adolfo López Mateos. ¡Ay! Chipocle Grande. Hermosísimo Chipocle Grande. Muy bonito don Adolfo. Conocimos su casa cuando era su casa allá en la, ¿qué es ahora? La embajada china. ¿En San Jerónimo? En San Jerónimo, ayer a su casa de él. Y nos llevábamos muy bien. Nos quería mucho a los actores, a todos los actores. Las llevaba, las llevaba muy bien con nosotros. Muy campechano. Muy, y decía, andaba tan urgente. En ese tiempo era su secretario particular. Ay, se me ve el nombre ahorita, se lo digo. ¿Romero? Humberto Romero. Humberto Romero. Gracias, que bien tienes. Gracias, don Franco. Tienes tu seso muy bien puesto. Humberto Romero, era su cheque. Le decía a Humberto Romero, le preguntaba al presidente, el presidente le preguntaba, ¿qué nos toca, viejo o viaje? ¿Ah, sí? Adolfo López Paseos. Paseos, exactamente. Entonces decía, ¿qué nos toca, viejo o viaje? Entonces es hermosísimo. Una palabra, pero definamelo con una palabra. ¿A López Mateos? Cachondo. No me imaginé nunca esa palabra para... Gustavo Díaz. No, no tiene nada de malo. No, 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 para nada. No, 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 yo dije que fuera malo, ¿eh? Cachondear es que le gustan algunas cosas. Bueno, pero en España se usa mucho el cachondeo. No, pero oiga, pero no lo estoy tomando mal, Alcantarán, me da gracia, ¿eh? Gustavo Díaz Ordaz. Don Gustavo Díaz Ordaz, hermoso también, hermoso. Varias veces cenamos en Los Pinoles. Los Pinoles. Los Pinoles. Cenamos varias veces en Los Pinoles y este... Y recuerdo que en ese tiempo, en una cena sí que nos invitó. Hay tantos detalles al respecto, pero este es bueno, porque su hijo tocaba batería. Claro. Uno de los chavos tocaba batería. Y dice, ¿sabe qué, Héctor? Me puse estos micrófonos para no oírlo, porque friega mucho con sus tambores. Dice, me parezco a Trevilín. Y sí, parecía Trevilín. Entonces, él hacía burla de eso. Sí, sí, parezco a Trevilín, pero yo dije, bueno, yo digo, cuando lo vi, parecía Trevilín. Y era una persona con un gran sentido del humor. Excelente se vio el humor. No era ese hombre recio que nosotros vemos, serio o déspota que podía parecer. Tenía la cara muy gruesa, muy... así de enojado, encabronado. Se salió, se salió. Perdón. ¿Y cómo lo definiría? Con una palabra. ¿Cómo lo? Agustavo Dios. Agustavo Dios. Pues sufrió mucho cuando se fue a la tigresa. Cuando se fue a España. Cuando se fue a España, entonces, estaba muy entrado con la tigresa. Pero ya estoy, ya parezco Pati Chapoy, ¿no? No, no, no olvides. Bueno, ahora le voy a decir ahora sí, le voy a decir como decía María Félix, le voy a tocar una tecla y en buen plan, porque voy a decir, voy a decir, voy a decir, porque decía, me has tocado una tecla, decía María Félix, cuando se tocaba un tema que a ella le llegaba. Luis Echeverría Álvarez, ¿qué me cuesta? Luis Echeverría Álvarez, todavía está, le están haciendo, todavía lo están juzgando, imagínate, ya está a punto de tronar y todavía lo están juzgando. Pues un hombre muy extraño, no teníamos acercamiento con él para nada, para nada, muy extraño, muy introvertido, introvertido, sí, el otro es extrovertido. No, no, introvertido, completamente. No, no le gustaba nada. Cada quien subía, como decía Jeva Surtos. Este José López Portillo. Cachondísimo también el viejo, hermoso también, muy buen, don Pepe López Portillo. Ahí fue cuando una, en una ocasión, decía su eslogan de campaña, su eslogan de la solución somos todos. Y ahí salió una obra de teatro. Exactamente, ¿te acuerdas? Claro que sí. Ahí salió la corrupción somos todos y fuimos a pedirle permiso a los pinoles, que si nos daba chance de, no saben, las puertas hay que tocarlas, para eso son los timbres y para eso son, porque muchas veces, esto me lo enseñó hace rato Paco, que ha tocado muchas puertas y se le realizan muchas, muchas cosas que tiene que realizar Paco, Rabel. Sí, sí, sí. Entonces, nos fuimos a los pinoles y tocamos la puerta y, señor, queremos hacer una obra de teatro que se llama, como le puse usted a su sexenio, la solución somos todos. Y dice, ¿qué nombre le van a poner? Para ella, se judo así. Pues la corrupción somos todos, háganla, se nos deja a su criterio, háganla. Entonces, algunos periodistas vivió así que, ay, le querías hacer chiles a Clemente Jax. Y estábamos hablando de un sexenio, de un sexenio donde había un durazo, por ejemplo. El negro durazo, muy cuate, había un, ay, sí, hermoso el negro durazo, se agarraba su cuello acá, tenía tigas. Una cosa que un día, pues nos invitó un trago allá a la oficina y nos ponimos los pusimos chachalacos. Sí. O sea, había un grupito bravo, ¿no? Ahí, en la oficina y nos ponimos chachalacos. Entonces, dicen, yo me voy, mi querido general, porque se puso una estrella más. Sí, no, no, él lo hizo general. General, pero de cinco estrellas. Ah, de cinco. De cuatro, es el presidente. Ajá. No, de cinco es el presidente, él se puso una más, parecía ya el cielo, un arbolito de Navidad. Bueno, entonces, este, sucede que, dice, no, no sale nadie de aquí hasta, yo ordeno. Digo, no, yo tengo que llegar a mi casa, me van a, me van a, mi mujer. No, 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 háblale a tu mujer. ¿A qué número está en el barco? Señora, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarla. Habla el negro durazo. Está bien, señora. Me mentó la madre. Y dice, entonces, estás arrestado hasta mañana, dos días. Agarramos una onda, pero tremendo. Este, lo fueron a pedir a López Portillo permiso para transformar ese nombre de la solución somos todos a la corrupción somos todos. Exacto. ¿Y cómo tomó Echeverría, adiós guayabera mía? Esa, eh, estuvimos cerca de cuatro años con esa obra. Claro, fue un éxito. Diario, adiós guayabera mía. Nunca, nunca recibimos un elogio en lo absoluto, nunca, nada, no pasó, desapercibido completamente. Estando tanto tiempo en el teatro y fue un éxito, bastante de, de, era un, el libreto de Marco Antonio flota también. Porque, permítame decirle, en estos tiempos, para las nuevas generaciones que han crecido ya en estos, digamos, albores de la democracia, en la que se permite todo hablar de un presidente. Albores de la democracia. Este, ahorita, ¿ah, en más de? No, no, me gusta, porque sí, se permite ahora ya. ¿Me es muy de magú? No, 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 de magú no, pero sí medio chachalaca. Pero, sí, fíjate que, sí, en realidad tienes razón, en los albores de la democracia, ya, ya. Se permite todo. A raíz de Cedillo, al presidente se le puede decir todo. Todo, que antes él no podía, pero ni ofenderlo con un, un pequeño chistecito, los chistes corrían por abajo. Y ustedes hablaban del presidente en turno, y lo tocaban, y tocaban esa llaga. Ahí fue donde fue la apertura de... ¿Con ustedes? Bueno, con los otros, vale, casi la extensión de la palabra. ¿Alguna vez recibe alguna llamada de atención por algún chiste, comentario, o algo que hayan dicho? Pues, había algunas cosas así de... pero era tan fuerte la libertad de expresión, ya, que nadie la podía parar, ya, ya nadie, 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 nadie. La libertad y la crítica social, ¿no? Porque a raíz de Luis Echeverría vivimos, pues, vivimos encadenados dos, tres sexenios de crisis. ¿Me van a regalar un caso de eso? Claro, claro que sí, con muchísimo gusto. Con gusto, me gustaría mucho. No, con mucho gusto, claro que sí, don Héctor. Y estamos hablando de que vienen tres sexenios en que estamos encadenados a una crisis tras otra crisis, y eso también provoca la irritación del pueblo, ¿no? Pues, ahora en el corral de Paco, tú estuviste anoche ahí. Claro, corral comedista. Ahí vamos a... hemos cotorreado bastante, y a Calderón nos lo estamos... pues, otra vez la palabra cachoneando, y el rebate es muy bueno, el rebate de Marco Antonio Flota, el coctel. Pero ahora que usted la vaya a ver, porque vamos a estar unos cuatro o cinco semanas más, hasta a principios de año. Voy a decir las fechas, mire, voy a decir las fechas, para si usted esté interesado, de ir a esta pastorela navideña, que se está presentando en el corral de comedias de nuestro queridísimo amigo don Paco Rabel, se está presentando, y voy a tomar las fechas próximas, porque ya lo hizo esta semana, 23 de diciembre, 25, 29 de diciembre, enero 12, 13, y van a estar esas fechas. Repito, perdón, 23, 25 y 29 de diciembre, y 12 y 13 de enero. Va a estar ahí, en el corral de comedias, pues, don Héctor Lechuga, todo un elenco, también encabezado por don Paco Rabel, precisamente, pues, barriendo la noticia, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es barriendo la noticia, sí, es barriendo la noticia, sí. Muy rico, muy bueno, están invitados todos, y, pues, Paco es tan gentil que va hasta invitar al auditorio, que está viendo, ¿cómo la ves? Hasta compromete lo que, se aviente unos pases de cortesía, ¿no? Ándele, entonces, bueno, ya aquí están comprometidos a Paco, ahorita, en un corte, vamos a ponernos de acuerdo, usted esté pendiente, llámenos, llámenos, y díganos, yo quiero participar en esa, en esa, en esa rifa de sus boletos, y al final, aquí, don Héctor, don Héctorín, va a, este, a sacar los, este, los pases que don Paco quiera, quiera obsequiar. Ahorita volvemos a, bueno, no, terminamos con los presidentes, nos brincamos, tome su cafecito, por favor. Y yo quiero, y yo quiero preguntar, bueno, voy a leer una llamada, voy a leer una llamada, Jesús Oropesa, felicita al programa, muchas gracias, y al señor Héctor Lechuga, soy un admirador del señor Lechuga, y del señor Héctor Suárez, por esa agradable comicidad. Muy amable, muchas gracias. Otra llamada más, María Eugenia Ruiz, es un agasajo escuchar al señor Héctor Lechuga, es admirable que no haya caído en la comicidad vulgar, va a ser, va a ver Héctor Lechuga para muchos años, mi mayor admiración. Otra vez, me vuelvo chinito, otra vez, muchas gracias, le agradezco mucho, pero, pues, gracias. También tenemos, mire, esa le va a gustar, María de Lourdes León Gutiérrez, aunque nos da su edad, yo no la voy a dar, antes que era niña, lo veía, y ahora Héctor Lechuga está más guapo que nunca, está hermoso, una felicitación. Muchas gracias, María de Lourdes León. María de Lourdes, muy amable, muchas gracias. Pues, yo creo que nos estamos añejando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se añeja, vienen los musgos ahí, los hongos, entonces, pues, lo estamos volviendo, ¡cara de hongo! Oiga, aquí usted va a ser el culpable de que un católico no vaya a misa, y le voy a decir por qué, mire, Antonio Pascual dice que estaba a punto de ir a misa, pero se quedó para verlo, está viéndolo en este momento, y dice... Ah, Antonio Pascual, ¿cómo está? Le voy a regalar un sirio, un sirio Pascual, para que lo tenga usted ahí a un lado. Y mire, don Antonio, don Antonio Pascual también dice que ayer lo vio pasar por la calle en el centro, aquí en Querétaro, no podía creer que estuviera aquí, me dio pena hacerme presente, acercarme, porque no creía que fuera Héctor Lechuga. ¡Ay, don Pascual! Muchas gracias, muy amable, se hubiera acercado. Yo, como dice Sabludoski, yo siempre contesto. ¿Lo has oído en el desbordado de radio? Sí, sí, sí. Yo siempre contesto. Bueno, oiga, mire, aquí le pregunté. Sí, por eso, digo, yo siempre, cada vez que alguien me despiene o algo así, yo siempre soy igual, saludo con mucha, como si fuera un cuate, así tiene que tomarse a la gente, son cuates todos, son amigos. Claro, y mire, aquí está, le van a pedir una receta. Laura y Jaime le hablan, dice, fue y sigue siendo uno de los mejores cómicos que tiene México. Gracias por hacernos recordar esa época maravillosa de Televicentro. Y le preguntan, don Héctor, Laura y Jaime, ¿qué crema usa porque tiene un cutis maravilloso? ¿Cómo ve? Pues no se ha acercado a usted, pero estoy, pero bien achicharronado. Mira, no, 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 no tanto, por favor, ya, 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 ya. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. Pero pues hay, hay, nos ponemos una vez de cremitas y alguna cosa para que no te cascares, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay que cuidarse también. Y sobre todo, pues el organismo también, no hay que dejarlo solito, hay que vitalizarlo, meterse al gimnasio, a nadar. Esa es la receta más grande del mundo. El agua es increíblemente beneficiosa para la nadada. Y para, oiga, y para terminar, porque hicimos un paréntesis, para terminar con los presidentes, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, pues, ni fue ni fa, ni nánchez de la Loba. ¿Ah, sí? Nada pasó así, se fue al fondo de cultura económica. Está bueno eso, está bueno eso. Se fue al fondo de cultura económica. Bueno, no son cosas que nacen, ¿no? Claro. Ernesto Zedillo, ya me comentaba. Ernesto es muy, muy. Pues, así han sido, ¿cuántos presidentes nos hemos echado como, cuántos? No sé, no sé, es que, bueno, nosotros te estamos contando desde, desde Miguel Ademán para acá, pero. Sí, más o menos, nos hemos echado unos seis presidentes, entonces. Vamos a echarnos el propio, pero en vivo. Ese fue comercial, ¿verdad? Ese fue comercial. ¿Y Vicente Fox ya, para cerrarlo? Don Chente, me va a extrañar, me va a extrañar. Pues, folclórico, muy folclórico, muy, muy, muy folclórico. Sí, tiene muchas cosas que nos llamó mucho la atención. Su patrimonio con la señora esta. Marta. Marta, Capullito de Rosa. Tremendo. Y con, se fue, se fue como si nada. Se fue como si nada y, mira, nos dejó bailando otra vez, pero con alegría. ¿Sí? Con Rosaluz Alegría. Ah, no, esa fue de López Portillo. Esa fue de López Portillo, sí, sí. No, son mañosos estos presidentes, ¿verdad? ¿Verdad? Pase un hecho. Ahora vamos a ver a ver cómo le va a alegrar. A Calderón. Calderón, qué rico Calderón. Bueno, pues ahí en la obra hacíamos una alusión a Calderón. El cóctel de Calderón, pero eso luego... A ver, cuéntemelo. No, cuéntemelo. No, porque es el remate de la obra. Ah, no, no, entonces sí. Entonces vamos a, para que vayan con Paco a verlo allá en el... En el Corral de Comedias, repetimos las fechas, 23 de diciembre, 25 y 29. Si usted no puede en diciembre, vaya en enero, 12 y 13 de enero. Corral de Comedias con don Paco Rabel, pastorela navideña. Don Héctor, ¿cómo surge Cotorreando la noticia? Y dónde, y bueno, son dos preguntas, y dónde conoce a Chucho Salinas. En el programa de Variedad de Mediodía, que lo hacíamos cinco gentes, somos los cinco, Leonardo Ochoa, Jorge Labardini, no sé quién, algo así éramos. Y Chucho Salinas tocaba batería, pero yo lo veía muy inquieto ahí en su batería. La saludaba, yo, ¿qué va, chuchito, cómo estás? Taca, 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 tocaba la... Se salía de la rutina de los hermanos y hacía fafar. Y se unió al grupo de los sketchistas, hacíamos sketches. Los sketches eran lo dadivoso del teatro popular, que lo hacían en las carpas. Entonces, había un señor que era Pestañas, un cómico, y él nos platicaba el sketch. Entonces, para nosotros montarlo, nos platicaba, dice, bueno, pues este es un manicomio. El manicomio, están todos locos y hacen la maquinita y todo eso. Y viene el hombre que va a dar la herencia, y dicen, la herencia, pues se la vas a repartir en fulano de tal. Lo barran y dicen, ojalá la reata parejo o no hay testamento, porque lo querían deshacer. Y así, así nos íbamos montando los sketches. Y así le hace Chucho Salinas, que se une con nosotros a hacer los sketches. Nada más que era él muy... Era más serio, ¿no? Más serio, muy realizador. Lo realizaba y se acomodaba después de tener su quinteto con los hermanos Salinas. Tuve un accidente, murió hace dos años, más o menos, dos o tres años. No brincó la raya como yo la brinqué con el accidente que yo tuve. Porque usted sí tuvo también un accidente muy delicado. También parecido, sí, de coche y de todo eso. Pero pues ahí, a cada quien le da su destino. ¿Y cómo surge Cotorreando la Noticia? Pues precisamente, Cotorreando la Noticia empieza... Empezamos nosotros a hacer algo de política. No les pareció mucho a los ejecutivos la forma de la noticia. Y nos ofrece el Canal 13, que la directora era Margarita López Portillo. Ni más ni menos. Ni más ni menos, la Vera Chipocle. Que también murió este año. ¿Cuándo? Murió este año, Margarita. Sí, pobrecita, sí. Bueno, pues total que ella nos apoyó mucho. Porque su hermano era el Vera Chipocle. Ella le hicieron directora de Canal 13. Sí, claro. Entonces teníamos la... ¿Y había apertura? ¿No había censura? Empezamos a tratarla de... Me acuerdo que se acercó Pancho Cordo a una ocasión, un cómico muy bueno, Pancho Cordo. Y nos dijo, no quiero asustarlos, pero están muy bien. Están muy bien. Me sonó muy bonito su flor. Entonces viniendo de un compañero, ¿no? Cómico. Y ya, nos fuimos, 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 fuimos. Y empezamos a hacer cotorreando la noticia con el Canal 13. Y luego ya cuando compró el otro cuate, este... Salinas Pliego. Salinas Pliego. Pues ya, ya no le pareció mucho a él. O no sé, ya sabes las políticas. ¿Por qué no? ¿Por qué existe temor a esta autocrítica o crítica precisamente a los personajes que están en el poder? Porque se les cae la concesión. A la hora de que se les cae una concesión o... Todavía hay la fuerza todavía que el gobierno maneja. Entonces, a la hora de la hora, si le pegas duro al secretario de Comunicaciones, pues se bajan el switch. Entonces, a la hora de la hora, pues siempre hay que tener, pues algo de respaldo. Y es lo que usan los políticos. Pero un buen político, pues tiene que ser un hombre muy abierto. Y aguantar la vara porque, pues está muy peligroso. Las bordazas actualmente. Sí. Yo pienso que tenemos una televisión muy abierta. Si tú no pasas los noticieros tal como son, a la hora de la hora, la competencia está muy fuerte y entras tú, entra otro canal. Ese canal se lleva la noticia fuerte. Ese canal lo prendes y los comerciales siguen influyendo sobre ese canal. Sí, sí, sí. Está comercializado, es un balanceo. Es una explicación muy a la charra que yo me doy, ¿no? Pero así es. Y don Héctor, es de sobra conocido, por ejemplo, aquella anécdota en que multaron a el loco Valdés por lo de Bomberito Juárez. Bomberito Juárez, sí. Pero a usted le pasó algo similar alguna ocasión. ¿Alguna ocasión le llamó la atención Gobernación por haber faltado el respeto a, o por haber dicho esto? Sí, cómo no. No, el señor Bartlett era secretario de Gobernación. Entonces, un día nos llamó y dice, quiero decirles a ustedes que por unos cuantos meses estarán suspendidos por falta de respeto al gobierno. ¿Qué dijeron? No sé qué dijimos. Ahí fue donde sentimos el primer caloncito. ¿Esto fue en el sexenio de Miguel de la Madrid? En el sexenio de Miguel de la Madrid. Que era compañero mío de socio allá en el Club France. Yo le vi las Pompeyes a... En el vapor, por supuesto. En el vapor a la mañana. Eso sí está bueno. Buenas, buenas, buenas. Horrorosas Pompeyes. Pecosas. Eso sí, no. Es indiscreción. No me lo iba a imaginar jamás que me la contaran alguna vez. Entonces, usted le dio las Pompeyas a don Miguel de la Madrid. Bueno, cuando el vapor entras al baño, todos están desnudos. Pompeyas con pecas, imagínate. Mira, Paco. Ya me está hasta haciendo llorar, ¿eh? Y entonces me comentaba... Entonces, esa fue una llamada de atención. La primera. Otra, cuénteme. Una llamada de la atención que le hizo Manuel Bartlett. Bartlett, sí. Nos suspendió. Entonces, fuimos a ver a Emilio Azcarga. Mira, está Tarugo el cuate este. Vas a ver cómo lo vas a poner. Y Emilio lo arregló. Emilio Azcarga, Vilmo. Él fue el que arregló todo eso y volvieron a pasar. Y volvieron a pasar y no hubo ningún problema. Volvieron a pasar y... Ya sabes, el poderío de los medios es... No los puedes cerrar. Es lo más hermoso que existe para poder comunicarte con tanto... Tanta gente y tanta gente que vende sus productos en eso y ahí se ha convertido todo eso en... Hay muchas que abusamos. Sobre todo los programas ahora religiosos. Esos programas religiosos son pavorosos. ¿Por qué? Porque están vendiendo una cosa que no debe mercantilizarse. Yo pienso que no debe mercantilizarse la religión. Cada quien su vida, cada quien su religión. Y punto, pero no. Pero ya ven en Guadalajara los éxitos que han tenido con esas iglesias gigantescas. No, pues ya lo que eran cines y teatros, ahora son iglesias. Allí en México. El Silvia Pinal. El Silvia Pinal, exactamente. Son de la misma... El mismo rublo de iglesias. Vamos a ir a un corte comercial, don Héctor. Porque mire, yo aquí tengo su filmografía. Y mire, no es para que se crea, pero es que de veras, don Héctor, estaba leyendo. Y mejor lo voy a dejar para de regreso. Para leerle con todas las personalidades con las que usted ha trabajado. Y vamos a recordar algunas de esas películas. Y vamos a platicar anécdotas de algunas de esas películas que usted me quiera decir. ¿Le parece? Vamos a ir a un corte comercial. Yo les agradezco mucho que se estén comunicando al 800-7100. Le repito el teléfono. 800-7100. Llame. Salude a don Héctor. Pregúntele lo que quiera. Si es domingo puede hacerlo. Si es martes, no lo haga porque estamos en mi transmisión. Que al final, ahorita vamos a ponernos de acuerdo con don Paco Rabel. También vamos a regalar algunas cortesias para ir a ver la pastorela navideña. Estamos de regreso. Ahorita nos ponemos de acuerdo, don Paco, de veras. Ahorita nos ponemos de acuerdo para ver cuántas personas nos van a... Llámenos, mientras llámenos, para que usted se inscriba en la lista. Para que nosotros demos al final algunas personas que van a ir a ver esta pastorela navideña. Donde está don Héctor Lechuga presentándose los próximos 25... Bueno, 23, 25, 29 de diciembre. 12 y 13 de enero. Fíjate, el 25 de diciembre. Que al otro día, la primera noche es Navidad. Y al otro día... No, primero es Navidad. Primero Navidad. No, primero. Nochebuena. Nochebuena. Entonces... En Navidad va a estar aquí. En Navidad va a estar aquí. O sea que después de que te pones chachalacón en la acera de Nochebuena... ¿Usted se pone chachalacón en Nochebuena? Sí, ¿cómo no? Tienes que echarle tu traguito. Entonces va a venir a curar la cruda aquí a Querétaro. Ándale. Eso es, mi querido Paco. Tú me vas a invitar a las frías, pero que no sea engalloso. ¿Dónde va a pasar la Navidad? En tu casa. Gracias, allí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En familia, con sus hijos. Con mis hijos, sí. Sí. Vamos a pasarla todos juntos. Un hijo de mi hermano. Nos quería reunir a todos los lechugas, pero son cosas de cada casa. Cada casa tiene su árbol, cada casa tiene su cena, cada casa prepara su sabor al del bacalao, que es diferente. El sabor a los roberitos, esos roberitos mismos. Mi mujer es toluqueña. Entonces, imagínese usted. Toluca, buen gente, no mata, no más taranta. Quita cobija, avienta burro, barranca. Don Héctor, cuénteme de su familia. ¿Cuántos son de familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años tiene de casado? ¿De casado ya? Paso becha, licuenta, me he dado, pero ha corrido mucho, ya cerca de 40 años, o más de 40. ¿Cuántos años tengo mi hijo de casado? Por ahí anda, ya no sabes nada. ¿Cuántos años tiene de... 44, 43? Ya se acostumbró al apuntador, ¿verdad? Sí, me encanta el apuntador. El apuntador es un aparato que usamos los actores, pues para los textos largos y todo eso, que es el ensueño, lo más hermoso del mundo. El hablar ad libitum también es muy bonito, es como estamos hablando ahorita, pero para un libretista que hay que seguirle su onda, pues hay que respetarle su texto. Y entonces nada tan bonito como el poder decir el Hamlet con apuntador. Lo puedes decir, lo puedes decir con un apuntador, tu vida o no tu vida, sin cuestión. Entonces, este... A ver, repítamelo eso, yo no lo he escuchado en inglés, platíqueme. Tu vida o no tu vida, that's the question. ¿Ser o no ser? Tu vida o no tu vida, ser o no ser. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es. Qué palabra tan lejos, ser o no ser. Ser o no ser, ¿eres prista? No tengo partido, yo no tengo partido. No tienes partido, ten cuidado porque nos pueden partir de otra cosa. ¿Usted es prista? Eh, no, fíjate que no. ¿Milita en algún partido? No. ¿Simpatiza con algún partido? Eh, me llama la atención algunas ofertas y algunas ofertas, pero no. Ya, los partidos ya están los políticos tan desacreditados, como lo decíamos anoche allá con Paco, que ya la gente no cree en los partidos. Sin embargo, pues es un negociote tremendo. Con un partido te vuelves milloneta a las primeras de cambio, como fulano, sultano y vegano, para no decir los nombres. No diga nombres. No diga nombres, le voy a hacer preguntas breves y usted contéseme lo que quiera. Un recuerdo de la infancia. Un recuerdo de la infancia, cuando me quemé la pierna con mi hermana Licha, que estábamos brincando en una lata de alcohol. Y ¡ay! Le dieron una tranquiza a mi hermana tremendo. Pero hay muchos recuerdos de la infancia. Me orizaba, me orizaba la secundaria, la preparatoria. No, es increíble lo que pasamos allá en Orizá. ¿Algún aprendizaje que tenga grabado? ¿Algunas palabras que alguien en particular le haya dicho y que hayan sido determinantes en su formación? ¿Como persona o como actor? Pues la que me decía mi mamá. Pórtate bien. No te dé pena nada. No seas poquita cosa. No seas poquita cosa. Eso. Entonces, yo creo que eso me ha hecho a mí mucho no sentirte poquita cosa. Porque hay momentos que sí te sientes poquita cosa. Comparado con un Trujette, con un Slim, con uno de esos. Bueno, cualquiera. Con un Bill Gates, ¿no? Sí, una poquita cosa. Entonces, pero eso te da, encierra mucho, ¿no? Parece que no, pero encierra mucho. Claro. ¿Qué es lo que más preocupa a Héctor Lechuga? Claro, pues dejarle a mi familia bien cimentada. Esta carrera es muy volátil, muy rápida, muchas veces te va muy bien, muchas veces andas en la calle la amargura, tienes que venir a hacer el corral de Paco Ravala hasta el pasado de Navidad. No, mi querido Paco, muchas gracias. No, pero sí, te lo juro. Entonces, pues, pero las vacas flacas van engordando. Si usted me dijera de alguna ciudad que fuera su ciudad favorita, de todas las que he conocido. De todas las que he conocido. Pues, he conocido muchas ciudades, muchos, muchos lugares. Cuatepec me gusta mucho, me gusta mucho París, pero París no hay billete para ir ahorita. Entonces, este, me gusta mucho Japón. Le platicaba yo a Paco de un detalle que me pasó con Eric, mi hijo. Que se me perdió en una almacena allá en Japón. Entonces, no lo encontrábamos. Le decía yo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Eric? Y Eric, le preguntaba yo a un empleado, señorita, ¿no ha visto usted a mi niño? ¿Qué es lo que me ha visto? 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 No, mi bebé, pues, no, nadie no habla de inglés. Entonces, ¡my baby! Le estaba risa. Y buscándolo, buscando. Y hasta el fondo lo veo venir vestido con un uniforme del Yankees. Se fue a comprar un uniforme del Yankees, no sé cómo le hizo. Regresó con una empleada. Pero imagínate, si lo llevo a perder ahí, hubiera sido mal su moto o alguna cosa. Mal su moto. Don Héctor, ¿tiene alguna manía? Muchas manías. A ver, platíqueme alguna. Las mujeres, me encantan las mujeres. Sí. La manía de las mujeres es hermosa. Eso no es manía, yo creo que es una dádiva, ¿no? Todas las mujeres les gustan. Todas, todas, todas. Las grandes, las chiquitas, las señoras. Todas tienen un encanto muy especial. ¿Sí? Yo creo. No, no, no. ¿O no eres del mismo concepto que yo? Claro que sí. No eres la resulta de muchaca grande. Ya me está aquí balconeando. No, no, no. No sé que tanta cosa. Dígame algún orgullo que tenga. El orgullo. Pues, orgullo, muy trillada la palabra, pero orgullo de ser mexicano. Es hermoso ser mexicano. Tenemos un país hermosísimo, grandioso. Buscamos lugares tan hermosos. Y a la hora de, ay, no, yo me voy a pedir. No, hombre. Tenemos increíbles rinconcitos mexicanos que no conocemos. Claro. Y afortunadamente, pues, ese secretario de turismo, como que no me convence mucho. ¿Y repitió? Y repitió. Ya parece la lisa en el carbonato. Porque repitió. Bueno. Don Néstorín, piénselo bien esto. Ya nos ha dicho varias cosas que hasta su mismo hijo nos ha dicho que no ha platicado en otros lugares. Pero hágame una revelación que a nadie le haya dicho. Al fin que nadie nos oye. Una revelación. Algo que me quiera revelar que nunca se lo haya contado a nadie. El día en que violé a Ernesto Alonso. No, con todo respeto. No, el rey de la comedia. El rey de las telenovelas. De las telenovelas. No, con todo respeto. No, pues, ya se sabe. ¿Cómo está el periódico? Parrascando, parrasco. ¿Entonces qué nos quedamos? ¿Cuál es su revelación? Eso fue chiste. ¿Cuál es mi revelación? Una revelación que me los quiera compartir. ¿Una revelación? Algo que me quiera, algo que no le haya contado a nadie. No le haya contado a nadie. Piénsele, piénsele. Sí le he platicado a todo mundo, platico con todo mundo. Pero, no, eso no se puede decir. Dígalo, dígalo. No, no, hombre. Oye, pues, ¿cómo? Imagínate, camas, hoteles y eso. Don Héctor, de todas las películas que ha hecho, ¿alguna en particular le gusta? Más que todas. La mujer de 100 litros es la que más me ha gustado. Porque, en primer lugar, salí con las pompis en todos los periódicos, al aire, todos los días. Y me chateaban mucho la gente. La mujer de 100 litros de 1967 con kit y de hoyos. Con kit y de hoyos. Mire, le voy a decir esto para que usted, ahora sí que se abra como cuál lechuga es. Mire, le voy a contar, yo me metí a esta página de internet. Es en ti leer eso. No, no es cierto, es importante, pero... Va a ver, después de lo que le voy a leer, va a ver cómo sí. Mire, le voy a leer, me metí a esta página de internet, don San, todas las películas con las que ha trabajado. Y usted que nos está viendo, nada más vea con todas las personas que Don Héctor, con quien Don Héctor lechuga ha compartido créditos. Vamos. ¿Me permite, Sanito? Claro que, por favor, y mientras yo voy a leer esto, vamos... Yo sin clinic no puedo vivir. Ahí estamos como futuro patrocinador. Ah, muy bien, ¿eh? Y bueno, y qué más que que Don Héctor lo vaya a hacer, ¿no? Mire, tenemos que, obviamente, con Manuel El Loco Valdez, con Miguel Aceves Mejía, que recientemente acaba de fallecer, con también Alejandro y Héctor Suárez, Leonor Hildo Ochoa, Chucho Salinas, Fanny Cano, Sergio Corona, Monabel, Silvia Pinal, Maricruz Olivier, Ana Martín, Gloria Marín, Kitty de Hoyos, Claudia Islas, Alberto Vázquez, Enrique Álvarez Félix, Sonia Furió, Mauricio Garcés, Joaquín Cordero, Regina Torné, la española Amparo Rivelles, Óscar Ortiz de Pinedo, César Costa, Viruta y Capulina, Germán, Germán, este, Valdés, este, Tintán, también con, este, ya dijimos, este, Luis de Alba, con Maribel Fernández, David Reynoso, Carlos Fernández, ahorita, ahorita me cuenta lo que quieras, déjete, déjene más, le digo, quiero que se me abra como Cualechuga es, porque yo quisiera, yo quisiera que se me abría con Maribel Fernández, ¿ya, sí? ¿de veras? No, 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 es Cotorreo. Bien, tenemos, este, también con Elizabeth Aguilar, con Ausencio Cruz, con Olga Brinskin, con José, bueno, ahorita, eso, ahorita lo platicamos, con Julio Alemán, Jaqueline Andere, Pompili Iglesias, Enrique Lizalde, Marga López, Tere Velázquez, con, este, Chachita, con César Costa, con Enrique Guzmán, vean nomás, con las españolas Pili y Mili, con Roberto Gómez Molaños, cuando él era extra, con Zulma Fallad, bueno, hasta con Jacobo Saludowski, en Un amante anda suelto, Jacobo Saludowski le hizo ahí de, de extra, ¿cómo ven? Pues, son películas que ya ni me, casi ni me acuerdo de esas, qué bueno que me reflejaste la memoria, porque está, está muy interesante, pues, compañeros con los que, pues, hacíamos papelitos pequeños, o un papel más grande, etcétera, etcétera, pero, pues, qué bien que me refrescaste la memoria con todo esto, porque te agradezco mucho, vean nomás, todas estas personalidades, y con todas, era un cotorreo muy especial, con todas, era un, la Brinskin, en ese tiempo, estaba buenísimo, buenísimo, ¿se acuerda?, ¿se acuerda?, ¿se acuerda?, y tocaba el violín, y, pero, ¿qué era lo que menos importaba?, ¿verdad?, sí, el violín, bueno, ya sabes, lo bueno es que era afinada, ¿verdad?, ¿qué se haría?, está trabajando en Las Vegas, en Las Vegas, tiene ahí un programa de radio, y trabaja por allá, se fue, hermosa, hermosa la Brinskin, ¿se acuerda?, años, años, que trabajó ahí, en este, en un hotel, ahí, en este, en frente a la Alameda, a un hotel que se cayó, en el Fiesta Palace, sí, sí, en el Fiesta Palace, un tiempo, y en otro, ¿qué fue?, el Hotel del Prado, fue, el que se cayó, el que se cayó, el que se cayó, en frente a la Alameda, ¿cuál era?, el que se cayó, porque estaba el Regis de un lado, pero en frente, que era donde ella estaba, siempre en el penthouse, donde siempre, el Belvedere del Hotel Continental, el Belvedere del Hotel Continental, ¿se acuerda?, ahí, ella, qué épocas aquellas, ¿verdad?, pero, pues, tuviera de haber estado muy joven, muy chico, era un bebé, pero me acuerdo, ah, ¿te acuerdas?, sí, 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 por la Brinskin, que querías, querías una mamila, ¿no?, oiga, y de todos estos nombres, de todas estas personalidades, a ver, cuénteme, ¿con quién, alguna anécdota que le haya ocurrido, con alguien en particular de todos ellos?, pues, hay muchas cosas de, de anécdotas, hay, muchas, muchas, pero, eh, hay tantas cosas que son muy particulares, no puedes platicar hasta el público, porque el público no las entiende, ¿no?, pero ya sabes cómo somos los artistas, somos muy curuférnicos, ¿cómo?, cucoférnicos, cucoférnicos, ¿qué quiere decir?, enredosos, chismosones, periplúsquicos, cucoférnicos, no, los chismosos son los del otro, acuérdese, la chapoy y todos esos, ah, la patichaboy, bueno, hay muchos anécdotas, muchos anécdotas, vamos a dejarlo así, aquí me pregunta Fernando Gómez, si a usted, a ver si recuerda esto, si a usted le causó alguna molestia aquel huevazo que en alguna ocasión le dio Héctor Suárez en Ensalada de Locos, Pinche Alejandro, te odio siempre, te odiaba, con ese huevazo que me diste, que me cerró el ojo por más de tres semanas con el ojo cerrado, bueno, no, no, es de cariño, no, son accidentes que le han sucedido muy seguido a Alejandro, porque es muy, muy efusivo, muy fuerte, de carácter, entonces, a Leo Reila también le dio un mulazo, a Héctor, su hermano también le dio otro, bueno, ese es su carácter, así muy... Entonces era Alejandro, no Héctor. Alejandro, sí, sí. Era Alejandro que era con quien usted trabajaba, ¿verdad? Sí, 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 por eso, pero te digo, a su hermano Héctor también le dio, también, así. Por cierto, esta Ensalada de Locos, y obviamente usted lo sabe, fíjese que yo fui a recorrer todo Querétaro, y ahorita no está en ningún lado, porque la acaban de reeditar en DVD, en formato DVD. Ándale, sí. La acaban de... Y por cierto, no me han pagado nada de ahí, entonces me metieron en una feria, ¿no? Sí, ¿le dan alguna regalía por ese trabajo? Esa es la regalía que te da autores, entonces, pero yo creo que ya hicieron, estás diciendo que... En DVD está, sí. En DVD, ahí dieron una buena feria, el año pasado, pero ahorita si hay otra, pues deben dar otra, ¿no? Ah, pues su aguinaldo. Ojalá, pero ya fui y no encontré nada más que... Gracias. Nánchez de la Ló. Dígame, ¿qué tenían los cómicos de antes? Y mire, le voy a decir tan solo los nombres de los polivoces, Sergio Corona, Pompina Iglesias, Leonor Hildo Cho, que acabamos de hablar, Paul Ortín, Jorge Ortiz de Pinedo, bueno, ya hablamos de los hermanos Suárez, ¿qué tenían ellos que ahora no es lo mismo? No critiquemos, porque usted hace un rato me dijo que no quería hablar de eso, pero ¿qué tenía toda esa, con todo respeto, camada de cómicos que ahora no se tiene? Amor al oficio. Yo creo que, como la televisión es tan pródiga y hace figuras tan rápido, que a la hora de la hora, pues, tú te has dado cuenta de cómo surgen imitadores, pero cada ocho días están la bodoquita, está la otra, está el otro, entonces ya se diluyen mucho, y antes era más pequeña los cómicos, no había tanto cómico, entonces, pero, por ejemplo, me acuerdo de uno que me llamaba mucho la atención, el Chato Ortín, el papá de Polito Ortín, era muy chistoso a su manera, parecido a Polo Ortín, el Chaplán, uno de bigotes largos, que también era bastante bueno, había, no sé, no había tantos. No había tantos, pero eran muy buenos. Muy buenos, exactamente pocos, pero bueno. Y si yo le preguntara a don Héctor, ¿quién lo hace reír? Yo quiero saber a una persona como usted, ¿quién lo hace reír? Cantimblas en sus primeras películas. Sí, ¿verdad? Cantimblas en sus primeras películas, después perdió el personaje por tanto prodigarse, pero sus primeras películas de policía, de la gente, del bombero, entonces eso será hermosísima, sobre todo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, que era increíblemente genial. Y luego, pues, con tanta película que vino haciendo, pues ya se quiso volver galán. No estoy criticándolo, sino, ves cómo, pero les da la pena, caes a la crítica, pero olvidémoslo. Se quiso volver galán y ahí perdió algo de esa genialidad. Quitarse las orejas, que eran muy chistosas sus orejas, ¿no? Despicarse la nariz, galanear, galanear, es muy difícil galanear. Mauricio Garcés era un excelente galán y siempre se conservó. Arroz. Arroz, sí. Y muy bien, muy bien. Que falleció, pero él también era, bueno, pues era un galaneto y por tantas películas que nosotros lo conocimos. ¿Usted trabajó con él? Sí, muy buen compañero, buen amigo, buen cotorro, muy pachañero, muchas niñas alrededor de Mauricio y pues nos tocaba por ahí algo, una pizquita para... Esto es cabal. Deshilachado. Que no lo oigan, que no lo oigan. No, no, pues esto es muy, muy... Oiga, y yo quiero también preguntarle, actualmente, ¿qué es lo que hace? Porque sabemos que, por ejemplo, su programa, el de ensalada de lechuga, con León Michel lo llegó a hacer también en provincia, lo llegó a hacer para la televisión en provincia. ¿Qué es lo que hace ahorita? ¿Qué es lo que se dedica? ¿Y cómo ve, pues ahorita el campo de trabajo para personas como usted que tienen todo este bagaje que darnos, pero que no están siendo aprovechados? No, muchas gracias. No, lo que pasa, ¿sabes qué? Es que también recuerda que los años pasan. Prácticamente no pasan, te atropellan. Entonces, cuando te entra el dichoso Hassheimer, que no te acuerdas, ¿cómo se llama este? ¿Qué era el francés? ¿Charles de Gaulle? No, el otro. No, Verdaguer es un chileno. Entonces, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, va vermando también. Pero yo lo veo y nuestro público lo está viendo en toda su plenitud, en toda su plenitud como actor y toda su chispa. ¿Qué pasa? ¿Por qué personajes como usted, como Leonor Hilda Ochoa, como Luis de Alba, por decirlo, como Sergio Corona, no están en el aire? ¿Por qué no? Bueno, déjame explicarte. La gente va creciendo y va desapareciendo. Entonces, la frescura de otras gentes viene empujando a los viejos. Entonces, pues, el viejo llega hasta que él quiere. Entonces, si sigues luchando, estamos luchando. Me levanto al radio, me zambuto tres periódicos, hago mis noticieros de cotorreo todos los días. Y me gusta, me gusta mucho el cotorreo. Nada más que no existe un Chucho Salinas que te daba pie, no existe un libretista como Marco Antonio Floto. El radio es muy poquitero. El radio lo quieren hacer mucho, pero a lo largo de la hora tienes que salir a vender. Entonces, no puedes actuar y vender. Su medio sería la televisión. Mi medio sería la televisión y en eso andamos. Yo quiero regresar nuevamente a la televisión. Ahorita estamos en la televisión. Entonces, me fascina. Por eso, me he desorbitado completamente. Yo tenía por aquí algún chiste de aquello de la época de Echeverría. Uno no sé si lo recuerda. Pero bueno, yo quisiera mejor que usted me contara, porque yo soy muy malo para contar los chistes. Yo no me acuerdo qué era. No, 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 pero cuéntenme usted alguno de aquellos chistes que tanto hicieron reír en Adiós Guayabera Mía, por ejemplo. ¿Algún uno de esos chistes o comentarios que ustedes hacían en aquella obra de la corrupción Somos Todos? Algo donde ustedes criticaban a los personajes que estaban en el poder y que la gente se reía. Pues, fíjate que cuando hicimos el gabinete de López Portillo, a la hora de... Tenían que ir muy bien vestidos, de traje, de corbata. Era todo el gabinete que lo iba cambiando López Portillo, el señor Fulano de tal, haga favor de salirse, señor Fulano de tal, usted entra en su gabinete, porque cambiaba el gabinete todos los días prácticamente. Era un cotorreo. Entonces, cuando yo fui a... Porque estábamos produciendo nosotros, dije, oye, necesitábamos 14 trajes de etiqueta, de presentado. Entonces, fui yo a buscar a un vendedor de ropa de parador. Y me dijeron, fíjense que necesitamos 14 trajes para el gabinete de la corrupción Somos Todos. Entonces, van cambiando. Si le damos crédito, nos podemos... Si quiere 28 trajes, se los damos. No hay problema, sí, a ver. Y eso fue una satisfacción muy hermosa que... Cuando yo llegué con mis 14 trajes, o llegó el equipaje con 14 trajes por correcida de la tienda fulana de tal, yo las conseguí de gratis. Entonces, era el éxito muy hermoso. Tenías las llaves. No, se podían hacer cosas. Entonces, claro, el éxito es momentario, pasa de Fivero. Pero, pues, volver a piscar un poquito. Claro. Don Héctor, cotorreme un poco las pasadas elecciones. Cotorreme un poco a esa terna de candidatos, Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón. A ver, cuénteme algo de cómo vio usted toda esta situación tan sui generis dentro de nuestra política. Pues, mira, actualmente estamos haciendo una pastorela, como lo sabes, con Paco. Entonces, las instituciones que se vayan al diablo, es lo que dijo López Obrador. No lo hemos metido como morcilla porque está saturado de cosas, pero es buena. ¿Verdad, Paco? Las instituciones que se vayan al diablo. Entonces, es una palabra muy... López Obrador, muy desbocado, pero ya todo estaba arreglado. ¿Por qué? ¿Por qué piensa así? Porque yo pienso que estaba tan desquiciado López Obrador que nos podía haber llevado a un problema más grande, una revolución interna del país. Como lo sintió él en un momento y empezaron a despedirse gente, es el Muñoz Ledo, ya no tengo chamba, me meto de comentarista, y ya está ahorita en la tele ya de comentarista. Que de ser priista pasó a estar con Vicente Fox al PAN. Sí, sí, como el PINCHE de dominó. Bueno, fundó el PRT, ¿verdad? No, no, te digo que los políticos están desacreditados, entonces, a la hora de la hora, pues, tienen que buscar dónde colocarse y a la hora de que perdió López Obrador, mucha gente ya no encontró chamba, y ahí está la venganza, dulce venganza. ¿Cómo vio usted, por ejemplo, esta protesta tan accidentada que tuvimos? ¿Cómo la vio? ¿Se le imaginó alguna vez así? ¿La protesta de Calderón, cuando protestó como presidente? Ah, no, pues era un show, parecían los tres chiflados. Era el pleito por acá, por allá, Máscara contra Cabellera, pero ¿quién? Y yo, ¡pum!, la puerta se abre, ¡ya está aquí! López Portillo, digo, López Portillo, Foxy decía, no puede ser, Dios mío, ¿por dónde entraron esos cabrones? Perdón. Perdón. ¿Por dónde entraron estos cuates? Entonces, la puerta mágica se abrió, y, no, increíble, era un sketch, un sketch, te lo juro, eso era un sketch, la puerta falsa, la otra, otra, el otro, el otro, el otro admirado, el otro, increíble. Yo creo que todos patiñaron a todos. ¿Sí? Hubo patiños de un lado, ya sabes cuáles son los patiños, los que hacen los papeles de, para que... Para que el otro se rime, se luzca antes. Entonces, yo creo que había patiños, los que querían entrar a la puerta, ya sabían, y los otros que no. Todos muy bien arreglados, todos muy bien hechos, bravo, qué comediantes son los políticos, Dios mío. Y el PRI, ¿usted cómo ve el PRI? ¿Usted se imaginó, en alguna ocasión, usted, yo, y varias generaciones, que crecimos durante sexenio, tras sexenio, gobernados por el PRI, que el PRI iba a dejar el poder, que el PRI se iba a colocar, como la tercera fuerza política, a nivel nacional? Bueno, todo por servir se acaba, todo por servir se acaba, el PRI está, muy acabado, ya ves ahorita, el Mr. Magú, que es el actual, este, Ah, pues es queretano, ¿Eh? Mr., bueno, ¿quién es Mr. Magú? El presidente del PRI. Mariano Palacio, debo, quería que lo dijera él, Es que es queretano, recuérdelo. es queretano. Claro, Mariano Palacio. Yo le puse a Mr. Magú, porque ya no ve nada, no está resplendente, de, 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 oventos, y, bueno, pues todo un show completo, se ha convertido la política. Y espera, y usted se imaginó alguna vez que el PRI fuera, le repito la pregunta, la tercera fuerza política. No, 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 nunca, nunca, nunca. Increíble. Pero qué bueno que, que es así, ¿no? Porque ya estábamos hostigados de tanto PRI, hostigados completamente, la gente, pues empezó a, ahora nos vamos a hostigar de panistas, y al rato nos va a, como lo, lo que vendemos ahí en el, en el, lo de Paco, ¿verdad? Las conchas, las chilindrinas, el pan de muerto. Oiga, ¿y usted votó en estas elecciones? ¿Votó? Sí, 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 voté. ¿Por quién votó? No, es secreto el voto. ¿Pero quién nos oye? No, mi mujer, mi mujer fue la que me dijo, vas a votar por fulano de tal, ¿azul? ¿Por qué no? Prista, Prista. Ah, Prista. De del Mazo. Ajá. No, Madrazo. Madrazo. Madrazo, del Mazo. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, son las mismas familias, las que unos son tolucaños y otros son, es de lo mismo, ¿verdad? Fíjate. Entonces, su mujer le sugirió, y usted, y usted, le hizo caso. No, porque, pues, cuando yo tuve el accidente, Madrazo se portó, muy, muy buena onda con, una ayuda para, para que yo pudiera salir del hospital de Los Ángeles, que era súper cariñoso. Sí, sí, claro. Se puede ser. Treinta fracturas. No, ¿qué le pasó? Cuéntanos, ¿cómo fue ese accidente? Ya, ya, pareces, pues, sacerdote. Lo estoy entrevistando, don Héctor, don Héctor, ¿por qué parezco sacerdote? Pues, lo estoy confesando. Confesando. Bueno, pues, es un tipo que se me atravesó en uno de los combis, que se están deshaciendo esas combis, y se me atravesa la avenida Cuauhtémoc, una calle muy transitada, muy transitada. ¿Por Televisa? Por Televisa, por ahí adelantito, juntito al parque Delta, por ahí, ¿sabes? Entonces, se me, se me, se me, se me, se me, se me, entonces, cuando yo me di cuenta, se me, wow, frum, frum, fristindado, frum, fruflao, frifrao, frifrao, entonces, ¿qué pasó, Dios mío? Digo, no me muevan, yo puedo salir, no me muevan, yo me puedo, sal, y desperté 40 días después. 40 días después, ¿cuántas fracturas? Ah, 35 fracturas, pero la más fuerte fue la factura del hospital de Los Ángeles, que son unos, mercaderes de la medicina. Sí, sí, no, no, te lo juro, pasa un mes, esa, 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 esa fractura, fue peor que todas las fracturas. Todas las fracturas. ¿Usted pensó que ya no la libraba? No, fíjate que me di cuenta un día que me fue a visitar Chuch Salinas, él era un hombre muy bajito, chaparrito, y cuando lo vi, digo, ¿cómo has crecido, Chucho? Entonces, estaba yo delirando, todavía como Tarú, pero lo veía yo altísimo. Entonces, algo, algo sucedió, es, es muy bonito los, 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 los cambios que tienes cuando estás grave, porque, primero te llevan a un lugar, donde, te amarran las manos para que no te desates, porque te viene una esquizofrenia muy rara. Yo traté de desatarme y lo logré tres, cuatro veces. y me, el camillero, ¿no? Entonces, es increíble, es mucha, mucho rollo los hospitales. ¿Dónde fueron sus fracturas? Toda la cara, la, la, la pierna, como ves, cogeo, no voy a decir la palabra, este, la cadera, los brazos, no, los brazos no, los brazos ni un brazo, la cadera, los pies, y toda la cara. ¿Cuánto tiempo estuve inmóvil? Como tres meses. Desesperante, ¿no? No, no te das cuenta, no, no te das cuenta, te das cuenta de los que te van a visitar y te dicen, hola, ¿cómo estás? qué bien te veo. Te das cuenta que te están mintiendo, ¿eh? ya no te acuerdes de eso. Afortunadamente la libró y la libró bien. pues yo pienso que sí ha sido una, una autodisciplina muy fuerte, todos los días, todos los días, todos los días, meterte a, a la hidroterapia, nadar, todos los días, que la gente, con este frío que la gente pasa y, te ve nadar y, estás loco, pinche lechuga, estás loco, entonces, pero, y eso me ha dado una fortaleza tremenda, tienta tantito, por favor. Miren, miren, muy, muy fuerte. No, por eso te digo que, por si tienes algún accidente, para que lo sepan ya, tu terapia es, la hidroterapia. Claro. Al agua no flota, ahora sí que flotas, como Marco Antonio, cuando toma. Flota, pero, pero ya, ya se se hunde. Don Héctor, este, si me permiten, vamos a ir un, un corte comercial. Oye, ya, ya es explotación. Nos tenemos que poner, pido auxilio, por favor. Nos tenemos que poner de acuerdo con don Paco, para ver, para ver cuántas personas, no, las que quieran. a la pastorela. Las que quieran. Le recuerdo, ocho cero cero, setenta y uno cero, ocho cero cero, setenta y uno cero, como usted lo está viendo, estamos conversando, pero agradablemente. Va usted a probar el cóctel equipo Calderón, ese es el cóctel bueno, que ya tú la viste la obra, entonces, este, pues para que usted también vea ese cóctel que le espera a Calderón. Conversaciones con David Estrada. Bueno, estamos ya de regreso para la parte final de Conversaciones con Don Héctor Lechuga. Un saludo enorme a Leticia Valdés, que nos está viendo del Club Hacienda. Nos manda saludos y un saludo a Don Héctor Lechuga. Mi querida Leti, muy amable, muchas gracias Leti, muy gentil, te agradecemos mucho tu llamada, y este largo programa que nos ha puesto aquí a parir cuates, este, Esther Fernández, bueno, pero muchas gracias. ¿Por qué me digo así? Leticia, bueno, y a toda la gente del Club haciendo un saludo. No, muchas gracias. Es que hiciste entrevista, de lo que te decía Eric, que dices, en mi vida he oído, Héctor te decía, he oído a mi papá, muchas cosas que yo no conocí, y tiene 40 años viviendo con nosotros. 40 años, pues muchas gracias a usted, y mire, la señora María de la Luz Méndez, al señor Lechuga, me encanta, no deja de sorprenderme, es un amor, él puede decir lo que quiera, me encanta, me encanta, que ya le den otro programa, para que la juventud aprenda, de, que es mejor, en lo que él hace, que los albureros vulgares actuales. No, 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 todos tienen su, 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 por qué, pero pues de veras, le agradezco mucho, de veras mucho su, su alabanza, y eso nos da, pues a mucha gente, el ánimo, el que trabajamos en este negocio, el ánimo de seguir, nunca, nunca es tarde, hay que seguir siempre, igual con, con, el mismo cariño a tu carrera, ¿no? Claro, claro que sí, y mire, yo voy a leer las llamadas que hemos recibido para, para esta rifa de boletos, y ahorita Don Héctor les va, les va a decir cuál va a ser, mire, tenemos Lucía Chacón, Concepción Soto, Concepción Nieto Ramírez, perdón, Mauricio Domínguez, Joaquín Silva, César Velasco, Jesús Jiménez Sánchez, Rosalilia Rivera, Virginia Servín Mendoza, Armando Perea Ortega, Virginia Hernández Zámano, María Guadalupe Álvarez Cruz, Jaime Aguilera, familia Alejandré García, Arturo Servín Mendoza, y Leticia Valdés, pues que creen, que gracias a la generosidad, de Don Héctor Lechuga, y de Don Paco Rabel, dígalo usted. Bueno, pues vamos a invitarlos a todos, con un boleto, para que usted pague otro, y así ya más o menos Paco salga, librado desde su, porque es un negocio, es un negocio, entonces, pero para que nos pague completo el viejo este. Entonces, entonces todas estas personas que acabamos de leer, van a ir, le estamos dando, aquí está Don Paco Rabel, a quien le agradecemos muchísimo. Paco, una cosita chiquita, mi querido Paco. Don Paco Rabel, muchas gracias por haber estado aquí, también con nosotros, habremos traído aquí a, a este, a Don Héctor, y voy a repetir rápidamente los nombres, Arturo Servín, familia Alejandré García, Jaime Aguilera, María Guadalupe Álvarez, Virginia Hernández, Armando Perea, Virginia Servín, Rosalilia Rivera, Jesús Jiménez Sánchez, César Velasco, Joaquín Silva, Mauricio Domínguez, Concepción Nieto, Lucía Chacón, y Leticia Valdés, todos ellos, les vamos a pasar la lista, a Don Paco Rabel, para que puedan acudir a ver esta tradicional pastorela navideña, en las siguientes fechas, 23, 25, 29 de diciembre, 12 o 13 de enero, ¿le pasamos la lista a Don Paco? Claro. Y yo quiero que se despida, que nos diga lo que guste para cerrar este programa, Don Héctor Lechuga, nuestro invitado de hoy. Bueno, está muy usado y está muy trillado, pero estamos empezando prácticamente un año nuevo, y este año nuevo, pues, yo les deseo, como siempre, lo mejor para ustedes, para su familia, para ti, para Don Paco, para mis hijos, para todos, lo mejor, y lo mejor yo creo es, no dejarse, vamos a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Los cómicos, tenemos un, 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 ¿cómo te diré?, un don de decir las cosas, eso nos ayuda mucho, pero usted también lo tiene, entonces, hay que luchar, vámonos arriba. Don Héctor Lechuga, se lo dije al principio, se lo dijo, se lo digo al cerrar, pilar, de la comicidad y del espectáculo en México. Eres muy gentil. Gracias por haber estado aquí. Simplemente, simplemente soy un, un hombre con suerte, y entonces, eso es lo, lo importante. Bueno, todos tenemos suerte. Y un hombre, a quien lo respetamos, y a quien queremos mucho. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Don Héctor, y bueno, pues yo quiero agradecerle que haya estado con nosotros, agradecerle a Don Paco Rabed, que nos ha traído también aquí, a Don Héctor Lechuga. Muchas gracias, por haber estado con nosotros, aquí en Conversaciones. Mi nombre es David Estrada, y hasta una siguiente emisión. Hasta pronto. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. Conversaciones.